Hola, soy Daniela y les doy la bienvenida a la Agenda Institucional entre el 15 y el 21 de agosto. De lunes a domingo, Pastoral nos invita a rezar juntos el Santo Rosario a través de Facebook a las 6 y 30 pm. De martes a viernes, Pastoral Académica nos invita a participar del Grupo de Horación Yus de 9 y 30 a 9 y 50 a través del Grupo de WhatsApp. El martes, la Coordinación de Pastoral Académica nos invita a Senda 8, visita la Escuela de Ingeniería a las 2 de la tarde en el Salón de Biblioteca. Y Pastoral de Centro nos invita a participar activamente en la Compaña Familia Salazar y Herrera a través del Correo Institucional. El miércoles, la Dirección de Pastoral y Comunicaciones y Mercadeo invitan a todos los estudiantes a participar en la campaña Aquí Estamos para Ti. A las 2 de la tarde, Admisiones y Requisitos de Comunicaciones y Mercadeo invitan a todos los graduandos al ensayo de grados, una jornada donde también llevaremos a cabo el brindis de celebración y la Eucaristía de Imposición de Escudos. Y a las 3 de la tarde, Pastoral nos invita a su curso Lectio Divina en el Aula 606. El viernes a las 10 de la mañana, la Dirección de Pastoral invita a su oficina a la reunión de equipo número 27. El sábado, la Escuela de Ingenierías y su semillero de investigación CISAS invitan al Auditorio Juan Pablo II a las 11 de la mañana a estudiantes de grados 19 y 11 de colegios oficiales de la Ciudad de Medellín para participar en el lanzamiento del entrenamiento de la Maratón de Programación Intercolegial 2022. Y a las 5 y 30 de la tarde, el Centro de Egresados y Pastoral Académica invitan a los egresados a participar en la reunión del Grupo ENCOMPAS en el Salón de Biblioteca. Conoce más información en el link que acompaña este video. Y recuerda, agéndate con la IUS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!